miren gente allá hay unas puntas y ya no marcaron ya lo pueden ver o no ahí están hola gente qué tal cómo están hoy en dilo nomás hemos venido aquí al río rimac lima perú el río hablador y digo hemos porque hoy colabora con dilo nomás nuestro amigo un conocido del canal entrale hola chicos cómo están rock más no te caiga román no te caiga no te caiga por favor y habíamos quedado ya con rock más en unas semanas en darnos una vuelta por acá la verdad es que un poco que nos preocupa un poco que faltea como se dice porque acá hay harto fumeque pueden así que pero bueno igual vamos a hacer esta incursión vamos a meternos acá a la ribera del río que es lo que hay qué historias hay bueno y ver lo que encontramos y ver lo que encontramos no sabemos lo que vamos a encontrar para que se ubique estamos ahorita aquí en malecón checa esto es zárate para aquí es san juan del uri gancho y si volteamos este lado es el agustino si es que no me equivoco así que acá miren vamos a meternos aquí al río y vamos a hacer este recorrido de una vez así que sin darle mucha vuelta vamos allá empecemos con la incursión vamos ya estamos la primera impresión este al estar aquí en el río es ahorita voy a enfocar las aguas negras que hay porque son aguas negras realmente miren el olor que dice rock huele apesta apesta a podrido aparte el agua es este como que un poco medio melosa melosa se puede decir es claro o sea como espesa claro se nota agua espesa exacto hay como un lobo negro siempre hacia los costados pero eso no ha impedido que crezca vegetación en toda la ribera de lo que hoy es el flujo del agua no aquí estamos viendo en este momento un cementerio de mototaxis que se encuentra en una de las riberas del río rimac en la parte de atrás hay una suerte de fábrica no sabría decirles exactamente de qué es y hacia este lado hacia el lado derecho hay una especie de planta digamos hidroeléctrica no como hacer hidroeléctrica peso pero tengo que grabar esa parte animal podemos ver este lugar que sería como un lugar informal de reciclaje se pueden ver jabas de madera un poco de plástico a ver hemos encontrado acá algo acá hemos encontrado una cobachita que debe ser de algún una vez más amigo que vive acá en el río estamos acá bastante cerca hemos traído algo de fruta pero no podemos acercarlo porque hace rato cada vez que llamamos primo o un perrito ladra adentro así que no podemos acercarnos porque terminaríamos con firulais prendido de la pierna el rogma en contra de cualquier indicación de sensatez y de salud pública hemos encontrado esta planta de acá que son como una especie de tomatitos para que sean unidad miren el tamaño en mi dedo la uña qué tal y yo no me animado pero sí y dice que son sabor a tomate no si bueno incluso las pepitas también ya es tomate un gusto haberte conocido un gusto no no hay no más gracias amigo yo prefiero comer suric no vamos miren acá el rogma ha encontrado tomate un tomate en todo su punto y está sano y por ahí un tomate verde no se lo hará madurar llévatelo pues sí me lo llevo me va a servir para hacer mí y mi ensalada mientras vamos caminando por aquí por el cauce del río rimac hemos encontrado los tomates pero es como una especie de pequeña chacra eso es lo interesante porque no creo que haya conseguido que el río haya tirado las semillas en un solo lugar y miren el rogma está ahí cosechando todos los tomates así que no va a dejar nada es siempre emprendedor el muchacho hemos regresado al cauce del río con la intención de hacer el recorrido como corresponde no porque dijimos que era un día en el río a ver qué encontramos ya hayamos visto algunos personajes ese que mira ese que es agua y manto es acá uno es agua y manto es agua y manto papi ese sí puedes comértelo porque está que te he cubierto y es venenoso claro no pero qué pasó está muy ácido claro el agua y manto es ácido claro es el agua y manto ya hemos encontrado hasta ahora hemos encontrado hasta ahora agua y manto hemos encontrado hasta ahora un tomate chiquito que será una especie de tomatillo porque ya estaba ya estaba maduro tomate y ahora agarra ahí por favor amigo y ahora agua y manto y yo no es venenoso cómo vas a comerlo es purgante no tengo nada mejor pero no la comida hola mi amigo ruda paico tomate agua y manto encendedores encendedores audífonos hay de todo y un firula y un firulais que no nos dejó conocer cómo se vive por ahora por lo menos en el allá, esa es una covacha de fumeques, así viven, al cálculo es un espacio suficiente para una sola persona o dos máximo, y arriba irónicamente hay unos trabajadores, haciendo algún tipo de trabajo de medición de algo, porque parece que son los trabajadores que ven el tema del puente, miren gente, allá hay unas puntas, y ya no marcaron ya, lo pueden ver o no, ahí están, ahí están miren, han salido toditos cuando los han visto, es así como viven en el río, es así como viven, ha encontrado algo, vamos a ver qué ha encontrado, bueno aquí el Rogma ha encontrado un lugar que sería un lugar donde la gente, como dicen ellos, en su jerga, se mete en su vacilón, miren la cantidad de encendedores que hay, muestra Rogma, hay 5 encendedores, 5 acá, pero por acá hay más metidos entre las piedras, lo que quiere decir que no solo han venido una sola vez, claro, este es un lugar ahí, tridelecto, y otra cosa es estos papelitos, estos son normalmente donde viene la cochinada, cajitas de fósforo y todo, les voy a hacer ahorita una toma del lugar como es, para que vean que es un lugar ideal para ellos, miren gente, acá la gente ha venido a hacer sus necesidades y han usado una piedra en vez de papel, literal, disculpen lo explícito, pero es así como viven, así como viven, pongan ese triple ahí para que se haga la gente una idea, eso es lo que normalmente hacen, ocholo, tú tienes experiencia en eso, veo, ponen su triple ahí, ponen el plástico, se meten ahí y ya, claro, vamos caminando, algo que nos ha llamado la atención con el Rogma es que donde bajamos y también aquí, hay un montón de audífonos, o sea, de audífonos desarmados, no sabemos por qué, qué uso le dan, pero ahí pueden ver, dentro de tanto mojón, que el Rogma agarra sin ningún problema, y en varias partes, hay audífonos, qué hacen con ellos, no lo sé, pero ya es algo más que una coincidencia, dentro de nuestro recorrido hemos encontrado otro lugar más, sácate eso de la boca, hoy asqueroso, bueno, es más o menos este lugar en el cual la gente, la gente del lugar, ya a estas alturas sabemos de qué hablamos, se acomodan y están aquí muy bien cubiertos, tienen ropa, costalillos, plásticos, que cubren el paso del aire, cuando te pones abajo no se siente el frío, no se siente nada el aire, claro, yo lo siento por mis piernas, básicamente, y cuando te pones aquí, escuchen el audio cómo cambia, o sea, se nota a la hora de la grabación, y realmente estos lugares, en los cuales podemos encontrar los clásicos papelitos que hayamos visto, encendedores, palitos de fósforo y todo lo que ellos usan, son los que inundan el río Rimac, no lo inunda el agua, sino la presencia de estas cosas, ahí hay un encendedor que todavía tiene un poco de gas, bueno, sigamos con el recorrido. Hay cartas, una baraja de naipes, y más papelitos que ya hemos visto antes, alguien dejó por acá su ropa, y alguna mochila que probablemente no se la jalaron a alguien, es lo más probable, ese es el lugar para ellos ideal, para este lado de acá está la avenida, entonces, nadie los molesta, pero mira, por allá hay una ropa interior, acá, hay una ropa interior, por acá hay más ropa, por allá hay otra mochila, otra mochila más, vaya, una pequeña selva, y realmente es una selva, realmente es una selva, más ropa por acá, ese es un submundo, por acá hay un cuaderno de anotaciones, ¿no? ¿qué has encontrado? Luis, sí, sí, depende de la experiencia de alguien, no sé, ¿no? Soy, bueno, vamos a, ya, leanlo ustedes, ya, miren lo que dice, pide que pausen el video, ¿alguien escribió por acá algo? no sé, ¿alguien que estuvo acá? tontería y media en realidad, no sabemos de qué, de repente hay algo interesante, interesante, que con esto se han limpido el cuatro letras, y con eso, con esa mano vas a agarrar el siguiente guaymanto que vamos a encontrar, por acá otros escritos más, de Carmen, que tiene su nombre, su, su alias acá, hemos, este, hemos bajado en esta parte, nos hemos encontrado una persona que está en la parte de allá, que no sabemos, no sabemos a qué se dedica, pero aparentemente está reciclando, no podemos estar seguros de eso, y vamos a acercarnos, sobre todo a colaborar y darle un poco de comida, porque más allá de lo que él haga, lo cual no sabemos, es un ser humano, así que vamos por allá. y y ¿Está bien? Estamos justamente debajo del puente, de un puente en realidad acá en el Rimac, y este puente une los distritos de San Juan del Urigancho y el Agustino. Sí, y aquí nomás está lo que es el Puente Nuevo, miren. Este es el puente, bueno Puente Nuevo en realidad está para allá como paradero, pero este es el puente en el cual los que visitan San Juan del Urigancho y vienen desde el Agustino tienen que cruzar por ahí. Y hemos visto en la parte de allá un lugar, una covacha en donde viviría una persona, así que estamos acercándonos para ver justamente cómo es. Vamos para allá. Y justo ahí pueden ver al clásico perrito que acompaña a estas personas y aquí al costado, debajo del puente, hay un colchón. Y uno de ellos creo que está durmiendo, pero no podemos cruzar porque ahí está el río. Y lastimosamente, como ya es sabido, debajo de los puentes es donde la gente justamente tira más basura, porque tiene más acceso. Va caminando por el puente y la basura que no pudo tirar el día anterior en el camión reciclador, aprovecha y le tira acá. Bueno, ya después los que viven en las zonas en los suyos queman algunas cosas, como este señor reciclan otras. Bueno, les parece la naturaleza de muchas personas. Pero, ¿qué pasa? Son venezolanos, ¿ah, sí? Son venezolanos, pero están con la vaina. Bueno, gente, estamos haciendo el cierre del video aquí, en este sillón, que probablemente es el que les dé comodidad a la gente que vive en el río algunas noches. ¿Qué impresiones has tenido de esta incursión? Un poco de miedo, a decir verdad, cuando encontramos a las cuatro personas que estaban ahí bajo el puente. Te juro que mi corazón estaba... Oye, creí que ibas a irte. Creí que ibas a irte, no sé, preguntarle, pero no. Son cuatro, o sea, y nosotros llegamos en algo correcto. Si salen al menos dos, o sea, máximo dos, podemos manejar o creemos que podemos manejar la situación. Pero si son cuatro o más, y que salen así como hienas, literal, es un poco complicado. La experiencia ha sido, creo yo, buena. Hay cosas que no sabía, porque una cosa es la visión que uno tiene desde arriba. Lo más cerca que ha estado ha sido a tres cuadras de este muro de contención que se ve atrás, debo ser muy honesto. Y hoy tocó conocer más de cerca la realidad aquí, en el río Hablador, en el río Rimac, en Lima, Perú. Bueno, dense una vuelta por el canal de Rocma. Voy a dejar un video aquí en la descripción, uno de los videos que él ha hecho. Él está haciendo contenido bastante interesante. Si es la primera vez que está en el canal, seguramente van a ubicarlo recién. Los que ya tienen algún tiempo en el canal, ya lo conocen. Es de la casa, como se dice. Así que, de mi parte, eso es todo. Yo soy Juan Manuel. Espero, sinceramente, que les haya gustado el video. Si es así, no olviden suscribirse, dejar su like, compartir este video. Dejen su like. Y si quieren saber de qué se trata este canal, al final del video les dejo un par de enlaces para que vean qué otros contenidos hago. Espero, sinceramente, que les haya gustado. Creo que ha valido la pena. Ha sido un poco temerario, de repente, venir aquí. Pero es finalmente por ustedes, que por ahí alguien lo pidió en su momento. Yo soy Juan Manuel. Déjame tus comentarios. Dilo nomás. Suscríbete. Chao. 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 Gracias por ver el video.